Hoy a mi cotor, hoy, lo encuentro desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campaneando tu retrato, pa' poderme consolar. Mi noche triste y Raúl la vi en la 9 de julio. Raúl, grabaste con los maestros Héctor Varela, Ángel D'Agostino, Osvaldo Piro, Horacio Salgán, Osvaldo Frecedo, entre otros. Incursionaste en la música popular. ¿Hay un estilo, Raúl, la vi? ¿Cómo se podría definir? Es muy difícil, ¿no? Yo siempre les aconsejo a los chicos que comienzan, a los jóvenes que empiezan a hacer una carrera como cantante, que lo más importante de todos es definir un estilo. De lo contrario serías un cover. Estarías repitiendo lo que otros cantantes hacen o crearon y no trascendería tu trabajo. Yo no busqué mi estilo. Mi estilo nació espontáneamente, o sea, a través de la forma... Por supuesto que uno ha tenido sus oídos prestos a escuchar gente que les pudo haber impactado unas más que otras. Y eso tal vez fueron las bases por las cuales uno después va desarrollando sus cosas y van apareciendo naturalmente los estilos. El estilo mío es difícil de... Fue muy criticado en su momento, sigue siendo criticado. Pero bueno, eso es lo interesante en este caso, ¿no? Que puedan opinar y decir, bueno, esto es así, no me gusta, o sí, o defenderme a capa y espada, como muchos lo hacen. Pero eso es lo que me causa a mí la diversión necesaria como para seguir peleando por imponer una cosa. Raúl, en los años 60 fuiste parte del Club del Clan, donde forjaste tu amistad con Palito, Ortega, a quien acompañaste en su retorno al Luna Park. ¿Cómo ves el regreso de Palito a los grandes escenarios? Y por todo el país, ¿eh? Bueno, yo creo que es importante que artistas que han trascendido las fronteras, artistas que se han hecho, que son nuestros, que llevan nuestra cultura a otros lugares, que viven siempre apoyando nuestras raíces, que no sean olvidados y, por sobre todas las cosas, que sean apoyados. De lo contrario, un pueblo sin memoria y un pueblo que no respeta a sus artistas, no existen y dejan de, realmente, de tener una presencialidad. Y yo creo que, por suerte, nuestro pueblo en su momento recupera la memoria a través de artistas como Palito, a través, inclusive, del apoyo que me brindan a mí, también, porque, vuelvo a repetir, yo ya estoy cantando, no sé si para la cuarta generación o la quinta. Y cuarta, seguro. Y yo creo que eso es lo fundamental para una sociedad. Que se respeten las raíces, que se respeten los artistas nuestros, que han luchado por permanecer, han hecho lo posible por dar lo mejor de sí para divertirlos, para dejar un mensaje, para expresarse a través de la poesía, de la música, de este, partes de nuestra cultura. Así que, bienvenidos sean los apoyos que se le brindan a los artistas argentinos. Raúl, hace un tiempo festejaste los 20.000 espectadores de la revista de Buenos Aires, un espectáculo que protagonizás, como decías al principio, Moria Kazan, Miguel Ángel Rodríguez, Chiqui Abekazis, María Eugenia Ritó, entre otros. ¿Cómo analizás el furor por la revista de Buenos Aires? Y la revista es... La revista de Buenos Aires es como la revista porteña en su época, es un género, como el zainete en el teatro, es un género que se basa en la revista, que bueno, la parisina, en fin, la revista europea, europea, el cabaret, ya sea de pre-guerra a post-guerra, que cae y que llega a la Argentina. Hay manifestaciones, por ejemplo, de Enrique Santos Dicepo, que hace... Tiene una obra teatral que es muy interesante, no recuerdo el título en este momento, pero también es muy interesante que ponen en escena ese tipo de cabaret que se hacía en la post-guerra, que es muy interesante. Y de allí, Buenos Aires adopta o adapta esas revistas a lo que es el ser argentino. Por eso las revistas porteñas de aquella época eran tan importantes, con las figuras tan importantes que tenían de participación en aquellas revistas. Los capocómicos, que no hay mucho hoy en día, te diría que los dedos de esta mano sobran, pero que en aquella época eran las atracciones, los polos de atracción de este tipo de espectáculo, con una vedette, que realmente era una vedette que traspasaba los límites del escenario, como muchas de ellas lo hicieron a través del tiempo. Y la revista siempre ha sido así. Lógicamente van cambiando sus estructuras a través del tiempo, pero lo que nosotros quisimos rescatar un poco, lo que los creadores de la revista de Buenos Aires quisieron rescatar un poco, era ese ambiente. O sea, por eso comienza con tangos, por eso mi participación con el tango, por eso hay un capocómico, que es Miguel Ángel Rodrigo, pero eso hay unas vedettes, en este caso, de las tres que ocupan el espacio, comandadas por esfuerzo, en este caso por Moria Kazan, con Ritó y con Archimó. Por eso hay un cortinero, que es Chiquiabecaxi, en fin, por eso hay un hermoso cuerpo de baile, con una muy buena coreografía, tenemos la suerte de tener tecnológicamente ahora a nuestras disposiciones efectos lumínicos que antes no se lograban, pero que igual los tenía, o sea que el rescate de la revista porteña, en este caso me parece que es lo que le da el éxito a la revista de Buenos Aires. Raúl, como siempre, es un gusto estar contigo, entrevistarte, gracias por participar del programa y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, yo les mando un fuerte abrazo a todos, todos los que ven, ya sea en esta parte de donde estoy sentado yo y en aquella parte que añoro que es Rosario, donde yo he nacido. Gracias, Albertito, por permitirme la posibilidad de mandarles un saludo grande. Gracias a vos otra vez, hasta siempre, hasta cualquier momento. Raúl Lavier. Sugerencias a dicen que dicen arroba fabibertel.com.ar Nos pueden encontrar también en Facebook las palabritas dicen que dicen y nos ubican y dan sus comentarios. Nos encontramos la próxima semana, han sido muy amables, gracias. Auspiciaron este programa Lapiceras y Bolígrafos Lemón. Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario. Helado es la Montevideana, Calidad Superior, Lácteos Leyenda, Hechos de la Pureza, Sport 78, Rosarino por Deporte, Accesaniga, Mayor Exposición y Mucho Más Confort. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Paradigma. Nos da un dulcecito bailador, nos sale a saludar la gente limpia y yo loco, sí, loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco...